De la Jara que nos ha sido, muchas gracias por acompañarnos Andamos a escatar una de las galeritas Para todos ustedes, me imagino que ya la escucharon Se llama ¡Fuiste mía para todos ustedes, chiquitito! ¡Ale, a ver, 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 a ver ¡Ale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Fuiste mía para todos ustedes, chiquitito! ¡Fuiste mía para todos ustedes, chiquitito! Muchas gracias a mi gente que va a los alrededores Y serás lista mía para todos ustedes, gracias por todo el país ¿Quién te dice, querido? Y yo así me llevo hasta el cielo Y me llevo en telegastos Y me dice hasta tu lado corazón Y me sigo con el sentimiento Que me gusta la vida Es una alegría Pero por qué me vayas con tanto Que el tiempo fuiste mía Y el mejor que me vayas con tanto Que el tiempo fuiste mía